El día que Juan Soto realizó la humillación más épica de la historia. Juan Soto no es muy mencionado como otros jugadores, pero es sin duda un bateador muy talentoso y de los mejores en las grandes ligas. Pero en el video de hoy te traigo un día que Alex Bregman, de los Astros de Houston, conectó un honron donde perreó a los nacionales de Washington, pero le salió muy mal, ya que después Juan Soto pegaría un honron y también se la cobraría, realizando tremendo perreo, llevando su bate hasta la primera base. A continuación, el día que Juan Soto realizó la humillación más épica de la historia. ¡Comenzamos! Esto ocurrió el 29 de octubre del 2019, en el juego 6 de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington. Un partido sumamente peleado de inicio a fin. En la primera entrada, Anthony Rendón se encargó de romper el cero con un sencillo al Jardín Central, con el que Trey Turner llegó al plato para darle la ventaja a los Nats. Y en la misma primera entrada, los Astros respondieron, inmediatamente empatando el juego a una carrera. Pero después, tocaba enfrentarse a Alex Bregman ante el as, Stephen Strasburg, con el partido empatado. Strasburg le abrió con una recta de dos costuras que cayó muy afuera y la cuenta se ponía en una bola y cero strikes. Después, Strasburg le vino con la curva que se cayó muy abajo, cuenta en dos bolas, cero strikes. Luego le repitió la recta de dos costuras que Bregman no perdonó. Conectó un kilométrico batazo para poner arriba a los Astros dos carreras por una. Y Bregman se llevó el bate hasta la primera base y cuando pasó, lo lanzó al suelo, realizando un perreo para los Nacionales de Washington. Cosa que a los fanáticos de los Astros lo celebraron con mucha euforia, además de ponerse arriba en el marcador. Pero después, pasamos hasta la quinta entrada y es que el duelo de picheos no se rompió hasta el quinto inning. Primero apareció Adam Eaton con Hanron para empatar las cosas a dos carreras por dos. Y acá es donde vendría el turno importante, donde se enfrentarían Juan Soto y el imparable Justin Berlander. Berlander le abrió con una potente recta 95 millas que se le quedó altísima y se ponía una bola cero strikes. Después le repitió la recta que se volvió a quedar bastante alta y después le volvió con la recta alta que Soto peló y conectó pero de foul. Cuenten dos bolas y un strike. Después le volvió con la recta que esta vez Soto no perdonó y pegó un kilométrico batazo por todo el jardín derecho para poner arriba a los Nacionales tres carreras por dos, ganándole la batalla a Berlander. Y Soto realizó tremendo perreo imitando el anterior perreo de Bregman, llevándose el bate hasta la primera base y luego soltándolo, pero con mucha más clase, para así cobrarse aquel perreo de la primera entrada. Con un tablazo de 413 pies y tremendo perreo incluido, dejando humillado totalmente a Alex Bregman y además cuando llegó al dugout lo celebró con un baile incluido, con toda la cueva de los Nacionales. Después, Bregman se disculpó por el batflip, pero Soto dijo que eso es lo que le da sabor al béisbol y no tiene ningún problema con nadie haciendo perreos y batflips. Él lo hizo porque le pareció emocionante y quería divertirse. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a María Pernalete, a Daniela Gutiérrez, Frank Lucena y Daniel Alberto Sport. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.